¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos al canal de Gato Toro. Yo soy Gato Toro y esta vez estamos con Joe de Pro. ¿Cómo estás, Joe de Pro? Demasiado bien, listo para matar zombies. ¿Y tú cómo estás, mi amigo? Yo estoy genial, amigo. Genialísimo, porque vamos a empezar a jugar lo que es Zombie Army 4. Y así es que vamos a seguir con esta gran saga que está rompiendo números de audiencia y vamos a seguir. ¿Estás listo? Yo nací listo, amigo. Ok, perfecto. Vamos a armarnos bien. Y cuando digas ya, nos vamos. Pues ya es ya, amigo. Pues ya es ya, vámonos. ¡Uy, mira una torre! Ya no tarda en enfrentarnos aquí con eso. ¿Te acuerdas que en el otro capítulo la destrozamos? Y dice buscar sus ministros. ¿Dónde estoy? Uy, se me... no sé por qué, no sé por qué, pero se van ahí. Yo siento que... Ya miro aquí, los amigos están peleando con unos muertos. Once you've activated the lightning, the noise will alert every zombie in the area. So, make sure you're ready. Uy, muerto. ¡Uy, muerto! ¡Uy, muerto! Uy, creo que encontré aquí unos documentos. Sí, genial. Ah, ten cuidado, bro, porque aquí se nos va a venir... Inicia la cinta de misil, ¿a dónde está eso? No sé, pero aquí afuera, este... Está en el otro edificio. ¿Qué tienes para mí? Ok, ahí va el sonido, el este de la máquina. Y dice sobrevive mientras colocas el misil. Yo por aquí dejé un arma, que está chulada. ¿Dejaste su arma? Sí, es que para trepar tuve que dejar un arma. Pero hay que ir acá, no sé cómo... Creo que me volvió a meter mal. Uy, vienen del bosque. Vienen de todos lados, y el misil tiene que avanzar todo esto. Tres años más tarde, ¿eh? Yo dije que el misil está aquí arriba, y tiene que avanzar todo esto, yo creo. Para poder romper lo que es el portal ese. Hay que tener cuidado, ¿no? Hasta ahorita no he visto zombies. No sé a dónde los has visto tú. Aquí está. Oye, enfrente, yo lo veo. Están en todos lados. Pero se van a venir mucho, Juan. Pero ese torneo nos va a tener que dar... Durante de... Oye, me dieron otro kit, ¿verdad? ¿En serio? Lo que digo, Juan, otro kit, ya nos voy a perder. Esa torneo es por tener miedo cuando uno de los destroceos. Hay un granadero. ¿Te mataron? No, Joe... Joe, sobrevive. No, no puede ser, ¿te bajaron? No, 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 no. Métete aquí a la... Uy, no. Está bien canijo esto, Juan. Qué dificultad es. ¡Saió, no, ensaió! ¡Saió, no, ensaió! ¡Saió, no, ensaió! ¡Saió! 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 Y no ha avanzado nada, ¿eh, Joe? Nada, nada. O sea, mira cómo va avanzando. Me está atacando un guacala. Y ya me tiene miedo. O sea, mira cómo va avanzando. No te pones a donde había municiones Ya no tengo nada Creo que adentro ¿En la guarida? Sí ¿Quién? Empezó a ayudar, se quedó ahí parado Sí, 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 está aquí parado Ya, ya se empezó a mover Y ahí está Creo que viene lo de uno ¿Qué hice? Mira lo que ha avanzado en eso Lo hice Aquí hay munición, aquí hay munición Estoy tratando de escapar delito Yo le estoy pegando el misilazo No, 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 no Estoy aquí tratando de sobrevivir Reinicia la cinta Ok, hay que volver a subir Ah, ya la reinicia se va Sí, me quedé más cerca Sí, me quedé más cerca Ya, ya Ay, no, no, no Ay, no Ay, no Ay, no No, no, no Zombie tanks now Me no Día Take cover And use your explosives No Ah Ah ¡Gracias! Otra vez hay que pegarle el tanque Entonces se vuelan A ver, ¿qué tenemos de información sobre el tanque? Tiene otra goruga creo Hay que volverle a pegar Pues este ya es este Este no es semi tanque Este es semi Este ya es tanque Uy no, me bajaron Cuidado, cuidado Apúrate porque viene uno Una torre tonta Corre, 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 corre Corre, grasa Venga, pues habría que acercarse este con mucho cuidado Porque Esto sí está muy difícil Estoy viendo que tiene a los lados unas bolitas Podemos dispararle ahí Y también a donde está ¿Qué es eso? No sé, pero... ¿Tu protección? Ay, me majo Sí No puede ser No, ya me mataron ¿Ya te mataron? No, no Ah, me estás matando No, no No, no No No, no Porque esta el desgraciado Oh y, esta allá al frente Ah, ahí esta Ve eso, tiene como unos cráneos, son casi como los que tiran el cobertor de gaseo, uy no, creo que ya valimos, vamos a tener que volver a empezar desde el punto de control, ah, ese se va a aventar, punto de control, casi siempre se avientan esos locos, ok, desde el punto de control, porque, pues si no pudimos, esto cuando sale el este cosa, voy a regresar a la cinta, oye, ahí viene el taxi, aquí me encontré una, un cómic, nada más que ya no lo puedo agarrar cuando, cuando reinicio la historia, listo, son pasas zapas con un te maté uno de esos de los grandes? si los de torERS No, 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 no. No estoy seguro, pero que duro Ya mira, no le queda mucho Ya lo maté, yo maté el otro Bien Solo hay que preocuparnos por el Un momento Es de que cuando lo montamos las esas Están destruyendo la protección Ya lo tienen como que disparar o no Un momento ¿Qué te pasó? Es de que tenía el golpe, el disparo Concentrado ¿Cómo estás? Aquí arriba ¿Arriba? ¿Dónde? Aquí En el pulconcito Ahora si tengo aquí un regalito para estas cosas Obvio una mina aquí, si la activamos no importa No sé que se murió antes Estás interesando Aquí No sé que tenía el disparo Concentrado No sé que tenía el disparo concentrado Cuidado Me tumbo Un abrazo Vamos a irnos ¿Qué es? A la vuelta yo A la vuelta yo se mueve, o sea ¿Qué es? No, 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 no. Uy, ahora tú vas a tener que venir a rescatarme, amigo. Gracias. Yo estaba aquí. Lo bueno es que ya no tiene las torretas que lo cubran ni las que te disparen. Sí, sí, sí. Lo malo es que tienes cañón. Cañón, pero bueno, ya es menos. Es que ya está a toques. Y acá arriba aquí lo vamos a despegar. Hay que tener cuidado cuando se quede parado. Es muy bien. Es muy bien. ¿Qué es? ¡Ya! ¡Viva! Sí, lo tenemos. Capaz te dieron una pegatina, ¿verdad? Uy, estuvo genial. ¿Y ahora qué hay que hacer? ¿El calibre para lanzar el misil? ¿Es acá arriba? Sí, yo lo hice. Sobrevivir y sobrevivir. Mientras el misil... Otra vez sobrevivir. Voy por el munición. No se pide el barco, porque no hace nada. No, yo estoy parado ahí. No, no estoy aquí caminando. Listo, activé. Vámonos. Ahí está, vamos a destruir el... Todo Corre zombie, corre Se quemó Este es el segundo que rompemos, creo Es como una bujada Sí, sí, como portal a donde salen los zombies Se cerró, genial ¿Qué es eso? Como una silla Pues si recuerdas en el En campitos anteriores Cuando derrotamos la anterior torre Se veía una silla Ahora se veía la silla Pero con una Con un esqueleto Sí Si este video te gustó Te invito a que te suscribas Le des a la campanita de las notificaciones Compartas con tus amigos Y nos vemos hasta la próxima Adiós amigos Chau